hei muy buena gente también bienvenidos a un nuevo vídeo ya que en el día de hoy gente estamos en bluxito que muchas gracias por el apoyo de ayer si seguimos así podemos conseguir el creador así que darle cañita de la ley y suscríbete que me ayuda mucho y vamos a intentar sacar hoy el nuevo aspecto de la m4 a 1 que se llama ultra bueno apocalipsis y es una skin ultra vale está muy 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 guapa lamentablemente el nuevo aspecto de ram que es eterna de fiesta viene dentro de seis días y 11 horas así que para ahora no lo podemos ver pero bueno aquí tengo una de la terapia ejecución que es una maravilla visual está guapísimo el efecto de la música alrededor de la nueva pared de hielo el cambio del brazalete de color y el efecto de la habilidad que lo vamos a escuchar ahí está que está muy guapo con esas ondas musicales dicho esto vamos a ello bueno hecho que para que estamos y vamos a darle ya sabéis que cuesta 250 diamantes también nos puede tocar pues estas cositas por aquí la mp-155 está bonita la v6 se nos gusta mucho y luego pues chuminaditas varias y las cacas de siempre vale la probabilidad es muy baja 0,3 así que madre mía deseanme suerte porque esto menudo gastadero y dinero let's go vamos allá no mostrar de nuevo a ver si tengo suerte por favor y me la diera de una nada azul bueno es normal nada caca la vaca más caca la vaca más caca la vaca todo negro además la vaca más caca no me lo creo hay la copeta huevo un se toma no me lo puedo llegar a creer no me lo puedo llegar a creer con 500 diamantes gente no te lo creo no 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 ha superado mi expectativa decime a vosotros cuando os ha tocado gente porque no lo sé no lo sé pero estoy flipando y ya era hora que me tocará con poco oro coño perdón por la palabra brota gente que mirar la probabilidad vamos a verla de nuevo ultra 0,3 por ciento y me ha tocado los dos ultra en dos tiradas no me ha tocado nada más a buenos y estas cositas loco no me lo creo vamos a ver esto que es a la transmisión supongo transmisión la transmisión se la quiero comprar esto me da un poco igual esto las trazadoras también me dan un poco igual y el efecto de golpe pues también me dan un poco igual cuánto cuesta vamos a verlo salimos de aquí nos vamos a armas donde está aquí es que no la tengo ni leveleada tengo que levelear la apariencia no equipar ver detalles nivel 2 tengo solo 2 o sea que me cuesta 280 diamantes la transmisión y aquí la tengo confirmación perfecto mejorada y por ahora no le voy a tirar más gente me voy a guardar esto para la nueva gran eterna no me lo puedo fucking creer huevo no me lo puedo fucking creer vamos a ver el campo entrenamiento vamos a ponernos la aquí no le equipamos y la escopeta que la tenga nivel 39 no vamos a dar apariencia nos vamos a poner la nueva está que está muy chula también vamos a ver qué tal ahí la tenemos equipada también y evidentemente chicos la la tengo nivel 26 o sea que no va a pegar mucho la verdad no tengo buenos accesorios como veis aquí iría pues esta boca el cañón iría al último esta idea está la extendida no la tengo la mira iría una baja la culata iría la última y al creador iría el último para que pegue bien y siento que se va a ir mucho así que vamos a ver aquí estamos vamos a cambiar la que era la 10 creo aquí está vamos a ver qué tal y por qué no sale con la aquí está le vamos a poner la mira suya que no sé por qué no la tiene guardar en la mochila ahí está jojo qué bonita está huevo y vamos a ver madre mía cómo se va esto en el nivel este y se va mucho y tarda en matar a tiene pocas balas y tarda en matar normal es que no la tengo la tengo nivel 26 que más quiero si me han tocado bien con esto bueno va a ser un milagro pero bueno hasta en cabeza tarda en matar gente ya sabéis que el último el último cañón le daba cuatro más de daño y yo no lo tengo pero bueno vamos a ver si mira si mira tiene alguna o o hostia me gusta está más que la otra me gusta más que con mira gente hola mira está guapísima vale pues nada vamos a echar una partida a ver si logramos matar a alguien con esto bueno con matar a uno o dos con este arma mamá me quedo por ser desfecho porque evidentemente uno contra uno contra una es caro contra una caja me van a reventar pero vivo van a reír de mí voy a empezar a jugar otra vez en móvil también porque últimamente estoy jugando mucho en PC y me está gustando mucho en verdad pero también hay que jugar en móvil para no perder los orígenes y las copetas y las probamos las dos vale mira me van a reventar pero vamos para allá vale vale me he matado ok otro afuera lo que tarda en matarlo vale vale voy a probar las carpetas también vale golpe enemigo vale 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 y no lo mato madre mía el enemigo ha sido destruido la zona segura se ha definido la zona segura se está moviendo 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 esta no pega nada a este arma con el nivel que tengo a ver si es que la tengo super bajita espero que haya gustado el vídeo si es así dejar ese poderoso like para seguir subiendo contenido en este gran juego que se llama blue strike y poco más decidme en la caja de comentarios que operáis del arma porque para mí está muy floja no pega mucho la m4 pero bueno un salito de buenos y nos vemos en un próximo vídeo directo a dios no no